Los resultados no están llegando a los guerreros del sur. Pasaron ya dos jornadas y aún no se ve el triunfo. Este fin de semana jugó contra Grecia y perdió con un marcador de 3 a 1. Y la semana anterior fue casa, donde ganó la Liga Deportiva Alajuelense 0 a 2. Por ello, el equipo está sin puntuar, lo que lo ubica en la última posición del grupo A. Ahora el cuadro sureño se prepara para el siguiente compromiso que se disputará cesado a partir de las 4 de la tarde, cuando reciba a Guadalupe Fútbol Club.